qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos acá un j4 la cual es un j410 la cual vamos a eliminar la cuenta bueno no sé qué tipo de seguridad tenga este teléfono pero yo tengo un método que si nos va a funcionar entonces vamos a empezar con el vídeo lo primero que vamos a hacer es tener un chip bloqueado por ping o PUC ya sea entonces vamos a colocar no vamos a meter todo solamente vamos a dejar ahí una vez que estemos acá vamos a conectarnos a una red wifi en el teléfono vamos a esperar vamos a corregir nuestra contraseña una vez que ya nos conectado a una red lo que vamos a hacer lo siguiente como le estaba repitiendo no hay que ponerla sin todo en este caso vamos a tener una llavecita en este caso lo realizo con esta llavecita que tengo acá una vez que ya nos habíamos conectados a la red vamos a ir hacia atrás hacia el inicio del teléfono y una vez que estamos acá vamos a ver donde dice emergencia ya das cuenta este es un proceso similar al j8 que hemos realizado hace unos días cuando tú vas a meter el chip esta fecha de acá voy a pasar para la parte de acá vamos a empezar entonces en tu cuanto pongas el chip vas a sacar cuando vea la flechita está acá vas a sacar al instante entonces vamos a ponerlo la flechita pasa para acá vas a sacar el chip lo vas a dar en aceptar ahora solamente vas a retroceder en la parte de acá y te abrirá así una pantalla que vas a hacer vas a deslizar la parte de arriba y lo hacerás en el drenaje en la parte de arriba entonces una vez que ya estemos ahí lo que vamos a hacer es ir a aplicación y notificaciones vamos a dar todas las aplicaciones en este caso yo iré a youtube voy a buscar youtube o youtube o también puede ser vamos a dar youtube o no vamos a ir a donde dice notificaciones ajustes de la aplicación vamos a esperar un rato y iremos al fondo donde dice acerca de una vez que estemos ahí vamos a dar condiciones y políticas de youtube y automáticamente ya estaremos en chrome una vez que estemos en chrome vamos a descargar las siguientes aplicaciones la primera que sería google com manager 5.1 que lo tenemos vamos a descargarlo entonces voy a descargar de la primera opción ya el chip no lo voy a colocar si puedo lo puedo retirar entonces vamos a bajar vamos a esperar que nos caiga entonces la aplicación para descargarlo vamos a esperar un poco porque está un poco lento en internet vamos a cerrar esta opción una vez que esto se nos haya cargado vamos a dar donde dice descargar acá donde dice todo nos da apk y vamos a esperar que nos arroje acá en la parte de abajo la descarga vamos a ver continuar permitir descargar rápidamente cuando se descargue vamos a proceder a abrirlo y lo vamos a ir al mismo tiempo a instalar ahora vamos a activamos entonces activamos permitir esta fuente salimos hacia atrás siguiente instalamos la aplicación entonces vamos a esperar que se instale la aplicación nada más para continuar con el proceso que es la instalación de la segunda aplicación vamos a dar en finalizado ahora vamos a descargar el FRP Bypass lo tenemos en la parte de acá y vamos a descargar también de la segunda opción voy a dar en descargar nuevamente descargar voy a aceptar también voy a abrir al instante en cuanto se haya descargado y lo voy a dar en instalar entonces vamos a esperar que se termine la instalación del FRP ya una vez que se haya instalado lo voy a dar en abrir y en este caso te pide ingresar contraseña que vas a hacer vas a dar en los tres puntos en la parte de arriba y le darás acceso a navegador en este punto yo voy a pausar el video porque voy a colocar mi correo electrónico entonces voy a colocar mi correo entonces vamos a dar en ir ya coloque la contraseña y vamos a esperar nada más que nos acceda en este caso ya se nos ha accedido solamente vamos a reiniciar el teléfono en este punto y ya estaría eliminado la cuenta este J410G en este caso es una seguridad baja pero ya aprendimos como eliminar la cuenta de Google de una forma rápida y fácil ahora solamente vamos a saltar los pasos que nos pide vamos a aceptar esperar que se conieste en nuestra red para poder saltar los pasos entonces entonces vamos a esperar y lo vamos a dar en siguiente vamos a aceptar todos los términos vamos a marcar todos acepto vamos a esperar que nos reconozca la cuenta nada más y eso sería todo ya siguiente cuenta agregada ya lo está aceptado vamos a ver no resta ahora y vamos a esperar solamente unos minutos van a saltar los pasos de acá en adelante ya no les fallará ninguna otra cosa solo que esto es un es algo que pide todos los teléfonos para que puedan empezar al inicio entonces ya lo tenemos listo el teléfono ahora solamente van a descargar las aplicaciones que tienen en el teléfono para que que han instalado el teléfono para que no dañe el dispositivo no son dañinas pero les recomiendo que visiten estas aplicaciones para que no puedan tener ningún problema nos vemos en un próximo video eso fue todo por hoy ¡Gracias!